¡Suscríbete al canal! Y primer encuentro de la jornada nos vamos con un Deportivo de la Coruña Español de Barcelona. El Deportivo en horas bajas, ni con Seedor, ni con Parralo, ni anteriormente con Pepe Mel, ya eran tres técnicos, la cosa les está funcionando. No sabemos la convocatoria, pero sabemos que Bacali está sancionado, que Adrián López es duda. En principio, Carles Gil entraría si no llega Adrián López al partido. También Fede Valverde es baja y Raúl Alventosa. Con lo cual, en Eco Bóveda volverá al centro de la zaga. Y bueno, yo desde mi punto de vista creo que va a ganar el Español 0-2. Y bueno, no recomiendo mucho del Deportivo. Lucas Pérez está puntuando muy mal. Fede Cartagena sí que nos puede servir como parche. Y bueno, pues Rubén en principio jugará porque Cobal sigue estando ahí un poquito flojo. Luego, el Español sí que tenemos la combo. Se queda fuera Sergio Sánchez Melendo y Javi López, el lateral derecho. Y bueno, aquí en esta alineación nos dice que Víctor Sánchez será titular en la banda derecha. A mí me duele bastante que no juegue Omar Navarro. Y como es el primer partido de la jornada, como siempre tenemos esa horita de margen que nos dan para poder hacer el 11 en función de lo que salga. En función de si Mar es titular o no, lo han inlineado en mi 11. Buenas apuestas para Dale López, para Carlos Sánchez de la Roca, que creo que puede ser bastante fiable para nuestros fantasies. Y sobre todo, Gerard Moreno que creo que va a marcar. Entonces yo digo 0-2, gol de Gerard Moreno y vamos a darle un golito a Esteban Granero que también es un chollo a día de hoy porque está muy barato. Luego, nos vamos con el Celta de Vigo Eibar. Aquí tenemos que Fontás causa baja y tenemos que Ramis también. Es decir, los dos centrales han caído, lesionados. Y tendremos a Sergi Gómez en el Celta y a Oliveira en el Eibar. ¿Posible chollos? Pues aquí los tenéis a ambos que son baratos. Creo que va a ganar el Celta. Creo que va a ganar el Celta 3-1. Con un doblete de Yago Aspas me va a darle uno a Maxi Gómez. Y creo que García anotará para el equipo armero. Buenas apuestas y baratas. Rubén Blanco que está a muy buen nivel. Lo utiliza un gran partido pese a la derrota en Getafe por 3-0. Un parche nos puede servir Roncagliar. Lo Bozca yo creo que hará las dos picas y Daniel Vaz puntuará muy bien a ver qué hace pionesisto porque la verdad que no le suelen puntuar muy bien. En Bibenguer. Luego Orellana es baja por sanción con lo cual Iván Alejo. Ese chollo que os di muchas veces y que perdió la titularidad gracias a la irrupción de Orellana. También es duda Dani García con lo cual en medio campo puede que veamos a Jordán y pueda ser un posible chollo. Pero dado que desde mi punto de vista va a perder el Celta, pues sí, nos pueden servir de parche Rubén Peña, Iván Alejo, Oliveira. Pero bueno, pues augurando esa derrota tampoco os voy a dar mucho más que decir. Luego en el Real Madrid yo creo que va a jugar Dani Vallejo y creo que va a jugar también Marcos Llorente. Me parece muy injusto lo que le hicieron ayer a Dani Ceballos. Evidentemente, bueno, pues estaba el cambio para hacerlo con el 1-2, pero yo creo que no hay que sacar un jugador 20 segundos. Creo que tampoco se lo merece, no sé si está entrenando mal o qué. Y es un toque de atención plan chaval espabila. Me parece que tiene mucha calidad y yo creo que va a jugar Marcos Llorente porque juega contra su exequipo. Y creo que van a dar descanso a Casemiro y creo que va a jugar Dani Ceballos porque marcó un doblete en el partido de la primera vuelta en Mendizor Roza. Son mis apuestas. Yo creo que mató Kovacs y se repetirá en el centro del campo, que jugó bastante bien frente al Leganes ayer. Y luego habrá que ver qué juega arriba porque, bueno, a lo mejor Benzema no está ahí y tenemos a Mayoral, tenemos a Lucas, tenemos a Asensio. Es un poquito complejo el once del Real Madrid. Lo que está claro es que juega Nacho porque Sergio Ramos causará baja por sanción y Jesús Vallejo no llegará al partido. Al igual que Toni Kroos, Marcelo y Luka Modric. Entonces, para mí jugadores parche muy buenos aquí Nacho, que el otro día hizo su primer negativo en la historia en Diario As. Toda la carrera que lleva, ya ochenta y pico partidos. Y bueno, lo dije hace poco y rompimos el primer menos dos debido al gol que metió el día en propia. Y otro parche puede ser Teo Hernández, pero que no le veo tampoco a muy buen nivel. Respecto al Deportivo Árabes, no quiero recomendar mucho. Muñer, Haddad y causa baja, con lo cual Rubén Sobrino será el titular. Y por lo demás, nada que destacar respecto al once. Yo auguro un 4-1 para el equipo del Real Madrid. Cristiano será titular debido a que descansó frente al Leganés y Valle también porque fue suplente. Vamos a dar un doblete a Cristiano Ronaldo. Vamos a dar un gol a Gareth Valle y otro gol a Nacho. 4-1 y el gol del equipo vasco se lo vamos a dar a Manu García. Sorprendentemente, tenemos ya la convocatoria del partido del sábado que enfrentará al Club Deportivo Leganés frente a la Unión Deportiva de Las Palmas. Las Palmas necesita puntos y como necesita puntos, creo que Las Palmas va a puntuar en Butarque. Además, el Leganés viene de un partido frente al Real Madrid en tres jornadas. Las Palmas viene descansada y pese a la baja de Jonathan Viera, creo que Las Palmas puede evitar o ganar en el feudo de Butarque. 1-2 voy a dar para la Unión Deportiva de Las Palmas con goles de Caleri y de Tana. Creo que Tana puede ser un buen chollo a partir de ahora, Nacho Gil, Halidovic. Y bueno, yo lo ficharía en mi equipo para poder especular. Luego, Michel Macedo, lo pondría si lo tenéis en el once, porque ahí Simón no va convocado. Titularidad indiscutible y Galvez también lo está haciendo muy, pero que muy bien. Respecto a Siobas, le vi muy flojo ayer frente al Real Madrid, no me gustó nada. Michollito Siobas, no le veo bien. Y bueno, si tengo que apostar por alguien en Leganés, va a ser por Gabriel Pires, que creo que va a marcar el gol y luego pues eso. 1-2, Gabriel Pires, Tana y Caleri. Fútbol Club Barcelona-Girona. Podemos tener un montonazo de rotaciones de jugadores que no juegan habitualmente que sean titulares en este partido. En principio, puede que descanse Piqué, porque tiene sus molestias en la rodilla. Y entraría un Titi o entraría Jerry Mina. Vermalen esperemos que llegue de titular. Y Iriñé puede sustituir a Jordi Alba en la banda. Jodido, vale. Para vosotros pueden tener en esta jornada a Sergi Roberto, a Jordi Alba o a Piqué, porque puede que os hagan un rosco. Quien juega seguro es Coutinho, que no jugó frente al Chelsea el otro día y tampoco jugó Mosquito Dembélé, que lleva dos partidos sin aparecer. Sospecho es un jugador con lo que ha costado que no le pongan. Vamos a darle un 4-1 al FC Barcelona. Vamos a darle un gol a Coutinho, un gol a Dembélé, un gol a Leo Messi y otro a Luis Suárez. Paulinho quizás pueda rotar, porque llega bastante Eusostro. Ha jugado todos los partidos contra el Barcelona hasta ahora y a lo mejor también puede ser uno de los que entre ahí en rotaciones y juegue en Rakitic. Pero es un once muy complicado y yo creo que si nos tenemos que tirar a la piscina pues será titular Ter Stegen, será titular Coutinho, será titular Dembélé. Pero ojito a cualquier posible rotación del equipo azulgrana. Dije 4-1, entonces le vamos a dar el gol a Portu como hago siempre en el Girona. Si tengo que poner alguno pondría Portu Estuani y dado que Johan Mojica es duda, pues no le voy a recomendar para que lo alinees a pesar de que es una abonada de las dos picas. Nos quedan todavía cinco encuentros, vamos con el Villarreal-Geta-C. Un partido que es complejo, porque el Villarreal juega hoy Europa League y las rotaciones, pues puede entrar Xericev por un al. Este once que nos ponen los compis, yo solamente me aseguro de que juega Bonera porque Álvaro González es baja por sanción y bueno, lo de Rubén Semedo no vamos a hablar del tema. Voy a daros un 1-1, creo que el Geta se puede empatar y goles de Castillejo y de Ángel Rodríguez para el equipo madrileño. Athletic Club de Bilbao frente al... Ah bueno, es verdad, os podría ahora mismo asesorar de cara a la alineación que va a sacar el Villarreal hoy. El Villarreal saldrá hoy en Europa League en puerta con Asenjo, Mario Gaspar, Álvaro González, Bonera, Jaume Acosta, Javi Fuego, Rodrigo Trigueros, Fornals, Baca y Unal. De aquí sacamos que puede que entre Xericev y que seguro que en liga va a ser titular Samu Castillejo que no va a jugar en Europa League en el once. Son las conclusiones claras. Entonces Castillejo, recomendable. Y Dennis Xericev, recomendable. Luego, pues eso, Javi Fuego, ahí entra con... Hacen ahí una especie de rombo de medio campo entre Rodrigo, Javi Fuego y Manu Trigueros. Luego, Athletic Club de Bilbao frente al Málaga. Otro once difícil, Aduriz no entra en Europa League. Pero bueno, yo creo que va a rotar hoy un poquito en Europa League porque lo tiene bastante bien el Athletic Club de Bilbao. Y dos a cero, digo, para el Athletic Club de Bilbao. Vamos a darle un golito a Raúl García y el otro a Iñaki Williams. En el Málaga es complicado dar un chollo. El único es Ideye, que dio el otro día un poquito la cara y marcó. Y bueno, pues ya está recuperado Samu García y Keiko es duda y seguramente no llegué. Atención también al Stien, que puede ser un jugador interesante como Miguel Torres, que vuelve ya tras recuperarse. Valencia, Real Sociedad. Mis dudas de quién jugará arriba. Zaza, Rodrigo, Santimina. Y luego con Dombiá, puede que llegue o no llegue. En el caso de que no llegue, jugará Coquelén. Garay es baja, Gabriel Paulista es duda. Y en principio para mí, recomendable Jason Murillo. Y porque sale de lesión, jugó la jornada pasada con dos picas. Suele puntuar muy bien, casi los seis puntos. Y está bastante barato. Voy a dar un 2 a 1 para el Valencia. Goles de Rodrigo y de Santimina. Y se lo voy a dar a Canales, el gol de la Real Sociedad. Ojito, partido no, partidazo el que se va a jugar en el Estadio Sánchez Pijuán entre el Sevilla y el Atlético de Madrid. Tardo un poquito más porque os voy a decir, el once que saca hoy el Atlético de Madrid saca a Oblak en portería. Juanfran, Godín, Jiménez, Sergi, Coque, Gabi, Correa, Vitolo, Fernando Torres y Gamiro. Esto nos da a entender de que rota Diego Costa, rota Griezmann, rota Saúl, rota Filipe Luis y rota Versálico para jugar contra el Copenhague. Entonces, recomendable es alinear tanto a Filipe, tanto a Versálico, tanto a Griezmann, Costa o Saúl. No creo que rote mucho el Atlético de Madrid porque es un partido muy importante frente al Sevilla y necesita puntuar para que el Sevilla no se acerque de cara a la posible lucha que haya entre Sevilla, Real Madrid, Atlético de Madrid y Valencia para obtener puestos de Champions. En el Sevilla podría entrar Sandro que no juega titular en Liga y podría entrar la Jun para sustituir a Jesús Navas pero es un poquito complejo. Vamos a dar un 1-1, vamos a dar un golito a Sarabia para el Sevilla y el otro se lo vamos a dar a Diego Costa para el Atlético de Madrid. En este partido ya sabéis que quien será la cronista es Patricia Cazón. Mucho miedo. Último partido de la jornada. Cronista, chan, chan, Víctor López no me gusta como puntuar. La verdad, puntuó bastante bajo. Si no sería espina. Horrible, pero yo creo que me gusta menos Víctor López. Con lo cual no recomiendo puntuar a nadie ni del Levante ni del Betis. Sobre todo del Levante porque como no gane el Levante, Víctor López saca la guadaña. Igual que al principio era el cronista más generoso del mundo, ahora es el cronista más rácano del mundo. 1-1. Vamos a dar un gol a Pachini para el Levante. Y al otro se lo voy a dar a Loren que quiero que vuelva a marcar. El chaval que hizo un buen partido. Recomendable Junior porque le veo muy suelto en el equipo bético. Recomendable Joaquín para alinear. Y yo creo que poco más que deciros de este encuentro. Así que nada chicos, estas son mis apuestas. Si queréis poner vosotros vuestras apuestas de la jornada, también las podéis dejar aquí. Es decir, mirad, yo voy a decir que va a quedar 1-1 en este partido. Este va a quedar 1-2. Lo podéis poner también porque no hacéis vosotros vuestra propia quiniela. Estaría muy bien. Un saludo a todos y muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!